Mi primer pensamiento al acudir a este sitio para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, va dirigido a Dios para agradecer a su infinita omnipotencia la protección que ha dispensado al gobierno y al pueblo dominicano durante el cuarto de siglo que estamos hoy exaltando con esta igno de acción de gracias plasmado en piedra imperecedera. Es la fibra indomable y el carácter irreductible de ese pueblo lo que nos ha permitido en un lapso de 25 años sanear nuestras finanzas, restablecer el crédito internacional de la nación, redimir nuestras aduanas e integrar definitivamente la soberanía nacional con la conquista de nuestra independencia financiera. Definir nuestros límites territoriales y reincorporar a nuestro patrimonio histórico la tierra de que nos despojó un largo proceso de desnacionalización progresiva. fortalecer nuestra economía, desarrollar nuestras industrias y crear nuestras propias instituciones de crédito. Balancear año tras año nuestros presupuestos e invertir durante un cuarto de siglo más de 360 millones de pesos en un vasto programa de obras públicas con recursos arbitrales por nuestros propios medios. difundir la enseñanza y poner en práctica un plan de alfabetización total de nuestras masas que nos coloca a la vanguardia de las naciones más destacadas en el celoso empeño de democratizar la cultura. Y es que no hemos construido solo para el presente, sino para el porvenir. Al propio tiempo que hemos trabajado sin descanso para organizar el Estado y enriquecer la República con fuentes de producción insospechadas, hemos construido las bases en que podrá apoyarse el país en los fin siglos venideros para continuar el proceso de su prosperidad ilimitada.